En México el servicio militar nacional es una de las obligaciones de los ciudadanos establecida desde la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, mientras que el artículo 2 del reglamento de la ley de servicio militar dicta que en la república es obligatorio y de orden público el servicio militar para todos los mexicanos quienes los prestarán en el ejército o en la amada nacional como soldados, clases u oficiales de acuerdo con capacidades y aptitudes y necesidades que se requieran. Si bien no existen sanciones específicas para los remisos en la liberación del servicio de militar, hay motivos para decirte qué cumplir con dicha obligación cívica, por lo que te contaremos cuáles son las consecuencias de no obtener tu cartilla militar en México. Las consecuencias directas no las hay, a manera de sanciones o multas, pero no obedecer el ordenamiento constitucional puede traer desventajas en la realización de algunos trámites o procedimientos concretos, además de uno en especial que puede verse excluido en algunas oportunidades laborales, especialmente tratándose de puestos de trabajo como funciones en instituciones de gobierno o distintas dependencias públicas. Por lo general no se exige tener la cartilla militar liberada en gran parte de los puestos laborales, pero hay algunos donde sí es indispensable y en especial dentro de corporaciones públicas como la Fuerza Armada de México. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.